Nos encontramos en la sucursal de Credipare Electrodomésticos Cambretá al terminar nuestra jornada hoy de Canta con Colque. Muchísimas gracias a todos los que vinieron a participar y muchísimas gracias también a nuestros amigos de Colque por permitirnos pasar esta hermosa jornada juntos. Los premios el día de hoy van a ser 7 auriculares de la marca Colque y un speaker de la misma marca. También tenemos el sorteo que se va a realizar el 31 de abril, el 30 de abril, perdón, para todos los que compran de todas las sucursales del 1 de enero hasta esa fecha, que viene a ser la silla Gamer y el auricular Colque Apolo. Vamos a empezar el sorteo con los auriculares. A ver compa, revolve bien. Ganador. Ahí. Vamos a mostrar. Ahí. Dylan Vergara. Dylan Vergara es el primer ganador del auricular Colque. Vamos por el segundo ganador. En este caso la ganadora. Sería la señora Nayeli Vera. Ganador del auricular. A ver, mostramos. Dice Nidia Benítez. A ver. El siguiente ganador o ganadora. Alejandro Morínigo. Dice el señor Alcides González. ¿Cuántos ganadores? A ver. Seguimos. El siguiente ganador. Ian Brites. ¿Cuántos? ¿Quién es uno más? Un auricular más. Un auricular más. Lucas Koenig. Bueno, ellos son los flamantes ganadores de los auriculares. Y ahora vamos a ver quién se lleva el parlante. Ese bello parlante de Colque. Gonzalo Morínigo. Compartiste como el último ganador. Dale, speaker. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron. Y estos mismos pueden participar el 30 de abril para el sorteo de la silla y el auricular game. Muchas gracias.